Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a TV Morfosis, el más importante foro de televisión en habla hispana en el mundo. Un saludo cordial en este que es nuestro último programa con el cual concluimos la serie aquí desde Nicaragua, la segunda ocasión que estamos en Managua para hacer este foro de televisión en el marco también del sexto foro internacional de televisión educativa y tecnologías organizado por Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios. Este es el último de los programas y le voy a mencionar que es un programa muy interesante porque hablaremos de la evolución del Big Data y la utilización en las transformaciones de modelos de aprendizaje. Aquí más detalles del tema y por supuesto la presentación de nuestros invitados. Evolución del Big Data y su utilización en las transformaciones y modelos de aprendizajes. El Big Data supone el empleo de herramientas tecnológicas para la recolección y tratamiento de datos masivos. Asimismo brinda la posibilidad de llevar una búsqueda de patrones dando lugar a una analítica de aprendizaje que supone un paso más allá de la recolección ya que sirve para analizar e interpretar esos datos mediante técnicas pedagógicas. Alejandro Piscitelli, máster en ciencia de sistemas, licenciado en filosofía, con una experiencia de 25 años, siendo titular de un laboratorio de innovación pedagógica en la carrera de ciencias de la comunicación en la UBA. Creador de laboratorios de artes y ciencias, consultor en materia de diseño organizacional. David Ríos, productor de televisión con más de 15 años de experiencia, en programas internacionales. Graduado de la Escuela de Administración Internacional en Boston College. Actualmente trabaja para la plataforma Dailymotion.com como responsable de servicios para Latinoamérica y servicios hispanos dentro de Estados Unidos. Eric Ríos, máster en gerencia de tecnologías de la información, filólogo y comunicólogo, CEO fundador de la agencia de marketing digital Sirope Media y del medio de comunicación Redvolución. Ha desarrollado campañas en internet durante 16 años. Actualmente coordina Radio Nicaragua y desarrolla campañas basadas en neuromarketing. Ángel Tomás Tapanes Otero, director del canal de televisión TV Yumurí, licenciado en educación, productor y director de televisión. Estos son nuestros invitados, un servidor Carlos Martínez Macías de Canal 44. Paso a exponerles la mecánica de este programa. Nuestros invitados van a tener cuatro minutos para una exposición inicial. Posteriormente daremos paso a preguntas de ustedes, comentarios que nos hagan llegar a través de redes sociales. Finalmente con un debate y conclusiones del programa. Desde este momento ustedes pueden ya enviar algunos comentarios o preguntas respecto al tema que vamos a abordar a través de hashtag TVMorphosis, arroba TVMorphosis. Vamos a comenzar contigo Alejandro, hasta cuatro minutos por favor. Bueno, como ven Eric no está, está virtualmente con nosotros, pero bueno. Corra al primer video por favor. Gracias. Collecting exabytes and petabytes of data and we're looking through that data set start knowing things. So the more information we get, the larger the problems will be that we solve. Bueno, este es un video que les recomiendo que lo busquen en la web que se llama La cara humana del Big Data y tiene que ver mucho también con lo que vimos ayer en el panel 3 que también estaba ligado a temas de inteligencia artificial, analítica, etc. Yo creo que así como comentábamos ayer que inteligencia artificial es algo de lo que todo el mundo habla pero casi nadie conoce, no tiene realmente idea de qué se trata. Creo que es interesante el tema para tomar a la inteligencia artificial como una caja negra. ¿Qué es una caja negra? La caja negra es el dispositivo que usan los ingenieros donde uno tiene un instrumento, un dispositivo, un aparato, le hace entrar cierto tipo de información o de input, sale cierto tipo de información o de input pero uno no sabe qué pasa dentro de la caja negra. Entonces nosotros como educadores, como ciudadanos, como investigadores, como divulgadores, no tenemos la menor idea de lo que hay en la caja negra de inteligencia artificial. Sí sabemos qué componentes hay ahí. Hay algoritmos, que por lo que dijimos ayer, algoritmos son series de pasos que se siguen para obtener ciertos resultados, desde el más simple de todos que ustedes conocen, que es una receta de cocina, a los sofisticados que utilizan estas herramientas para predecir gustos, para anticipar recomendaciones, para sugerir caminos posibles. Entonces, personas que trabajan con estos datos, que se llaman científicos de datos, que según dice alguien por ahí, son la profesión más sexy del universo, porque es una profesión que ganan toneladas fortunas estas personas. Y lo más interesante de todo, es los modelos que estos científicos de datos tienen que hacerse acerca de cómo funcionan las personas, de cómo funcionan los dispositivos, y en el caso específico nuestro de hoy, de cómo funciona el aprendizaje. Porque la inteligencia artificial aplicada a la educación tiene que ver fundamentalmente con una nueva disciplina que se llama la ciencia del aprendizaje. The science of learning. En educación, en pedagogía, nosotros hablamos demasiado, justamente, ¿de qué? De enseñar. Pero enseñar, sabemos mucho acerca de cómo enseñar. Lo que casi no sabemos nada es de cómo es el aprendizaje. De qué efectivamente sucede. Hay una distancia, una caja negra enorme, entre lo que nosotros sabemos, cómo enseñar, y cómo los alumnos aprenden. Y por lo que estuvimos escuchando estos dos días acá, hay algo en lo que todos estamos de acuerdo. Es que va evolucionando la mente humana, van evolucionando los individuos, van evolucionando las personas, y la velocidad con la que aprendemos hoy, la forma y los objetos que nos interesan, la aparición de las plataformas y redes sociales que han cambiado completamente la interacción humana, y la incapacidad de las instituciones escolares por entender qué es lo que está pasando, es parte del terrible dolor pedagógico que estamos experimentando a nivel del primario, secundario y sobre todo de la universidad, porque hay como una desconexión creciente entre lo que pasa en el mundo y lo que pasa en el aula. Y entonces, la inteligencia artificial, los algoritmos, la ciencia de datos, y los modelos de comportamiento y de conocimiento, van a tratar de alguna manera de echar alguna luz en esta terrible desconexión. Y es lo que veremos en próximas intervenciones y con los aportes de nuestros compañeros. Muchas gracias, Alejandro. David Rivos, tu primera intervención, por favor. Claro, hola. Bueno, yo les voy a hablar un poco desde el punto de vista de medios, no sé si conocen lo que es Dailymotion. Dailymotion es básicamente el YouTube de Europa, somos la segunda más grande plataforma digital de videos en el mundo. Entonces, lo que es la colección y el análisis de data, de este big data, para lo que es una plataforma Dailymotion, es básicamente para poder predecir la calidad o el tipo de contenido que quisieras ver cuando visitas a Dailymotion para hacer esa experiencia mucho más customizada, personalizada y mucho más agradable para ti. Entonces, la data que uno está coleccionando o recolectando cuando está visitando Dailymotion, está usada para que esa experiencia cuando visitas la plataforma sea más agradable y sea mucho más customizada. Desde el punto de vista de medios, digamos, todo lo que es la data y la colección y el análisis de data está hecha para poder, como dije, customizarte y hay como temas o áreas donde esa customización puede ser mucho más relevante. Primero, lo que es ventas o la venta publicitaria. O sea, queremos servirte campañas o avisos que son totalmente relevantes para ti. Entonces, lo que es el análisis y la captura de esa información está hecha desde el punto de vista de ventas para servirte avisos o publicidad que verdaderamente te interesan y sean relevantes para ti. Entonces, estamos tratando de irnos desde este punto de vista genérico, donde estos avisos o publicidad te llegan a todos y no necesariamente es relevante, con la captura de esta data para hacerla más relevante. Otro punto importante también es lo que es la creación del contenido también. Toda esta data que se está colectando también ayuda para la creación de los contenidos para que sea, otra vez, customizada para ti. Entonces, eso viene siendo desde la captura de imágenes, lo que es la selección del audio, el guillón, el trama, todo lo que tiene que ver con la creación de contenido. Y para Dailymotion también, todo lo que es el servicio o la recomendación de otros contenidos. Entonces, vas a Dailymotion, conoces o buscas el contenido que estás buscando, pero lo que te sirve, el motor de recomendación es el siguiente, también lo queremos customizar según tus intereses. Y la data que se está colectando es para ese propósito, para que te demos esa experiencia única en el momento correcto, con un aviso y un contenido que esté actualmente customizado para ti. Muchas gracias, David. Le recuerdo que usted ya puede empezar a hacer consultas sobre este tema, sobre esta caja negra a la que habla Alejandro, de lo que se ha convertido en Big Data. Puede hacerlo a través de las redes sociales, hashtag TVMorphosis, arroba TVMorphosis. Es tu turno, Ángel, hasta cuatro minutos, por favor. Buenas tardes, y es muy agradable poder participar en este evento como representante de Cuba. Les agradezco la invitación. Para nosotros la evolución del Big Data y la influencia en la transformación del aprendizaje, realmente constituye una revolución dentro de la revolución. El profesor Alejandro explicaba con profundidad algunos aspectos muy importantes, pero nosotros consideramos que, ante todo, José Martín, nuestro héroe nacional, dijo que ser culto es el único modo de ser libres. Y a nosotros nos falta cultura aún en la utilización de muchas herramientas. Y el Big Data es una gran herramienta para profundizar en los conocimientos. Yo, que soy director de una institución, trabajo con disímiles especialidades de la creación artística, de la creación de contenido y la generación de contenido, y tenemos que cumplir con determinadas agendas, tanto política, mediática, como social, que nos implica a nosotros una búsqueda permanente de contenidos en las redes sociales. Le insistía en el tema de que esto es una cultura que hay que ir alcanzando, porque primero tiene que tener una plataforma tecnológica, y no todos tenemos una plataforma tecnológica que nos sustente las necesidades que tenemos para lograr llegar a este mundo. Crear esa infraestructura tecnológica donde no existe y donde existe cómo lograrla. Y además, alguien habló antes que yo, de las posibilidades de alcanzar la soberanía tecnológica. Hoy, todos nosotros accedemos a las redes sociales, tenemos seis servidores, creo que alguien dijo seis, usted fue profesor Alejandro, y tres en China, seis en Estados Unidos y tres en China. Ahí se acumulan muchos de los grandes procesos del conocimiento humano que se han ido generando durante todo el desarrollo de la sociedad. En el caso de mi país, intelectualmente, para llegar a un punto de referencia, primero, cuando triunfa la revolución, se encuentra un pueblo prácticamente semi-analfabeto. Tuvo que emprender grandes campañas a partir de la revolución triunfante. Esto generó que el índice menor de certificado escolar llegara primero a un sexto grado, después a un noveno, y después a un duodécimo grado. Hoy transitamos por un sistema de enseñanza general, pero que está tratando de llegar a estos, a estas apoyaturas que logran la profundidad máxima cuando se quizá discutido, en reiteradas ocasiones, la utilización por los jóvenes del mundo digital y que los maestros están prácticamente desfasados de ese conocimiento. Hablábamos de los jóvenes nativos y hablábamos de los maestros. Como es lógico, esto es un proceso que ha venido transitando al igual que la evolución del Big Data en el mundo actual. Muchas gracias, Ángel. Un subtema que también tiene este programa es la pregunta siguiente. ¿El aprovechamiento de la información para utilizarla a favor de la ciencia, la cultura y la educación? En eso evoluciona el Big Data, es la pregunta. Nos envía ya el primer mensaje, Gladys Madera vía Twitter, dice, ¿cómo pueden incidir los especialistas para que los sistemas educativos capaciten a sus docentes, lo que mencionaba Ángel en ese momento, en las nuevas herramientas tecnológicas? Alejandro. Sí, a mí me parece muy interesante lo que comentó Ángel porque creo que un poquito el objetivo de esta reunión de ayer y de hoy es ver los fenómenos de un modo fractal, ver los fenómenos desde un punto de vista multidimensional y no caer en los dos escapismos facilistas que son el tecnoescepticismo y el tecnooptimismo. El tecnooptimismo sería decir el Big Data, la inteligencia artificial, las plataformas y las herramientas van a arreglar todos los problemas educativos del mundo. Y el tecnoescepticismo es decir, la pedagogía va a ser siempre la misma, la tecnología podemos abrazarla o no, es independiente, hagamos lo que podamos y todo va a salir bien. Si hacemos eso va a salir todo mal y si hacemos lo otro va a salir también todo mal. Entonces tenemos que buscar algo que puede ser una actitud tecno-realista. El caso de Ángel es súper interesante porque efectivamente cuando se produce la revolución cubana en el 59, Cuba era uno de los países más iletrados, más analfabetos del mundo y uno de los grandes méritos de la revolución en su momento por lo menos fue haber cambiado los índices de analfabetismos llevándolo a números muy potentes y muy interesantes. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? El problema es que tenemos un nuevo tipo de analfabetismo que no solamente es el analfabetismo mediático que lo tenemos que es saber usar inteligentemente las herramientas comunicacionales, no solamente es el analfabetismo digital que lo tenemos porque hay estaban hablando hoy Camila y Alexandra de aplicaciones para hacer podcast por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes saben cuántas apps hay en el Apple Store? Dos millones. ¿Y cuántas apps hay en el Google Store? Dos millones. ¿Cuántas apps tiene uno promedio en uno de estos dispositivos? Veinte, cuarenta, cincuenta, sesenta. ¿Cuántas se usan realmente? Cuatro, tres, cinco. Entonces, si nosotros no sabemos cuál usar, si no sabemos cuál es la más interesante o la más potente, vamos a perder el tiempo. ¿Ustedes saben cuántos libros se hicieron en la historia de la humanidad? Ciento cuarenta millones de libros desde el año mil quinientos. Ciento cuarenta millones de libros. Se publican en el mundo dos millones de libros por año. Y Google había hecho una investigación y había digitalizado del total de ciento treinta millones que había en el dos mil diez había digitalizado treinta millones que están en una aplicación que tiene Google ahora. ¿Para qué hablo de todos estos números que parecen que nos confunden y nos vuelven un poco así? ¿Y ahora qué hacemos? Porque justamente lo que tenemos ahora es un exceso de información pero tenemos un déficit de acceso. Existe la información pero no podemos acceder a la información. Y no podemos acceder a la información por falta de conectividad, por falta de plataformas, por falta de presupuesto, pero fundamentalmente por falta de cultura digital, por falta de una alfabetización que nos diga en poco tiempo cómo conseguir lo que necesitamos. Yo esta mañana estaba mirando o revisando un montón de artículos para comentarles algo ahora y encontré uno que se llamaba ¿Cómo la inteligencia artificial está diseñando el futuro de la educación? Yo lo puse en Twitter esta mañana. Y de repente en un artículo muy cortito de dos o tres páginas uno se encuentra con una mina de referencias y con una mina de conexiones que son súper potentes y que tienen que ver con esto, cómo poner la tecnología, la inteligencia artificial, el Big Data, los algoritmos al servicio de la necesidad educativa de cada persona o de cada país o de cada institución o de cada plataforma porque las necesidades de información de Daily Motion son totalmente distintas a la del gobierno cubano, son totalmente distintas a las mías y son totalmente distintas a las de ustedes. Entonces justamente lo que estamos tratando de hacer y podemos dar ejemplos temáticos y también ejemplos de algunas plataformas de cómo acortar esta brecha donde de repente el exceso de información genera un fenómeno nuevo e inédito que es la infoxicación, o sea, la intoxicación informativa y una forma de revertir la intoxicación informativa es acudiendo al Big Data y a la inteligencia artificial pero también ahí dicen, pero esto parece el huevo y la gallina porque si yo quiero saber qué inteligencia artificial usar y qué Big Data no tengo idea porque está lleno de Big Data, lleno de plataformas, llenas de herramientas y entonces estoy como que me muero de la cola todo el tiempo porque tengo un problema y no lo puedo resolver por exceso de soluciones. Entonces, la interesante de la propuesta que está dando vueltas en inteligencia artificial es cómo elegir la herramienta adecuada para resolver el problema adecuado pedagógico y tecnológico. Hace muchos años uno de los intelectuales más brillantes que hubo en el mundo que se llamó Michel Foucault decía que lo que tenía que tener cada estudiante, cada persona era una caja de herramientas porque si yo soy una persona que trabaja con herramientas sé que un tornillo se saca con un destornillador y que un clavo se clava con un martillo. En la inteligencia artificial es exactamente lo mismo, en podcast es exactamente lo mismo, en plataformas es exactamente lo mismo, en algoritmos es exactamente lo mismo. Cómo saber cuál es el algoritmo adecuado para resolver la necesidad de aprendizaje adecuada y por eso el niño se puede avanzar un poco también. Muy bien. ¿Cómo utilizar el Big Data, David, sin perderse en este mundo de tanta información como dice Alejandro? Yo no sé. O sea, eso no es una pregunta para mí honestamente. Yo no soy el técnico. Estás igual de perdido también como nosotros. Sí, pero digamos, sí, un poco perdido porque de verdad, o sea, ese es un gran problema bueno, para Dailymotion y para muchas empresas, ¿no? Como estaba diciendo Alejandro. Hay tanta información y no solamente no existe la oportunidad de acceder a la información, pero ¿cómo la vas a analizar? Guau, eso es increíble, ¿no? Sin embargo, digamos, lo que otra vez te puedo decir desde el punto de vista de Dailymotion, toda esta combinación de puntos de data, de todas estas diferentes partes, de tu teléfono, de tu laptop, tu computadora, cuando estás viendo televisión, sí están haciendo que la experiencia, digamos, cuando estás llegando a Dailymotion sea mucho más agradable, ¿no? Y mucho más customizada. Entonces, por lo tanto, yo creo que, digamos, en muchos aspectos es bastante beneficioso toda esta colección y análisis de data que estamos haciendo. Dice Macilet, gracias por hacer posible Telemorfosis 2020. En Nicaragua, ¿qué tan necesario es el Big Data para la educación? ¿Cómo aprovechar el uso del Big Data para poder mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza? Ángel. A ver, yo tengo un concepto. Primero, que este macromundo de la información hay que saber acceder a él también. Es como un gran escaparate donde haya guardado, un símil que voy a hacer, un gran escaparate donde hay mucha ropa y tú vas a buscar la ropa que te hace falta para el lugar donde vas a participar. Después, te quitas la ropa, viene la guardia y quedó en el escaparate. Pero usaste lo que necesitaba. Yo, por ejemplo, creo que tiene que haber una capacidad humana para acceder a esto. Y hay una palabra, un prefijo, ¿se escucha? Un prefijo griego que se llama didactique, es decir, la manera didáctica en que enseña el maestro y aprende el alumno. Ahí hay una interactividad. Ahora, ¿cómo nosotros penetramos en el mundo este de la digitalización? ¿Cómo lo logramos? Hay quien ha hablado aquí de que los gobiernos tienen que asumir primero la preparación de quienes conducen los procesos, porque yo soy de los que digo que jamás el maestro dejará de ser maestro. Siempre, porque ¿quién atendería entonces las dificultades individuales de los estudiantes si solo la tecnología la va a resolver? No, eso no lo resuelve la tecnología. Aquí los coeficientes de inteligencia no todos son los mismos. Hay niños, por ejemplo, que tienen retardo retardo en el aprendizaje y lo resuelve la era digital o lo resuelve el maestro conociendo dónde están las dificultades individuales de ese alumno y llevándolo al mundo en que nosotros queremos que desarrolle su intelecto. Miren, esto es un tema complicado. Es muy fácil a veces venir y exponer en un lugar un tema y que todo el mundo nos escuche, pero cuando usted va a la realidad de donde está el aula donde está el maestro donde está el niño donde a veces no hay ni plataforma donde a veces no hay un móvil o una línea se hace mucho más difícil y esto es para amplificarlo al mundo si no mañana vamos a hablar de analfabetos digitales o de analfabetos totales o analfabetos funcionales y creo que la humanidad tiene que vencer etapas y nosotros tenemos que luchar porque este mundo primero lo asuman los gobiernos para además hacer estrategias porque los programas de estudio no se inventan se planifican y si vamos a hacer programa al mundo digital eso tiene que sentarse equipos de intelectuales maestros pedagogos psicólogos estudiosos estos temas y elaborar estrategias de cómo el maestro puede utilizar herramientas para llegar a la cognición de ese niño o de ese joven sea de la enseñanza que sea creo que eso es una gran primero una gran responsabilidad nosotros no podemos dejar que darle usted me disculpa estas soluciones a la improvisación esto lleva un pensamiento de fondo una estrategia internacional códigos de cómo tenemos que proceder ante el proceso de enseñanza aprendizaje en el mundo digital actual gracias ángel lo comentamos precisamente a lo largo de esta jornada y lanzamos la pregunta si esto de las herramientas tendría que ser por iniciativa de un simple maestro o tendría que provenir como dice ángel de políticas públicas que determinen esto pero que además destinen los fondos para que sea posible Erick Hernández la Big Data es necesaria como herramienta para la educación y David Molina pregunta es factible la utilización de software libre para el estudio de la Big Data y cómo puede utilizarlo para la educación recuerde que este es un programa interactivo es importante que participen a través de las redes sociales hashtag tvmorfosis y arroba tvmorfosis Alejandro no sé si quieras contestar esto un software libre dice si bueno el software libre hay en el repositorio Github hay mucha información y uno puede usar ese tipo de cosas pero retomando lo que dice ángel que concuerdo en parte y en parte no evidentemente si uno desearía que fueran iniciativas gubernamentales o inclusive internacionales porque para eso existe la UNESCO y para eso existen otros organismos que tendrían que a esta altura darse cuenta que la forma como se está enseñando en el mundo no es la adecuada que se están gastando cantidades impresionantes de dinero en proyectos que finalmente terminan sin los beneficios que prometen y que el rendimiento escolar es un desastre en todos lados en todo el mundo en Argentina por ejemplo solo el 17% de los estudiantes universitarios se reciben lo que demuestra la ineficiencia absoluta del sistema y eso vale para todos los países Argentina tiene muy malos números pero toda América Latina también tiene muy malos números carreras universitarias que se tenían que hacer en 5 años y se terminan haciendo en 10 o en 12 etcétera etcétera entonces yo creo que tenemos que tomar esto como decía antes de distintas perspectivas la perspectiva del aula de la que menciona Ángel es absolutamente adecuada porque uno no puede sentarse al lado de un programador y decidir vamos a enseñar tales cosas ahora porque se nos da la gana porque es un negocio porque vale la pena y no tiene la menor idea de lo que pasa en el aula pero como yo me pasé 25 años en el aula tengo bastante idea de lo que pasa en el aula y entonces y también sé lo que está pasando en la inteligencia artificial y veo por ejemplo que podés hacer experiencias de aprendizaje a medida algoritmos inteligentes para determinar mejores métodos de enseñanza predicción de trayectoria profesional reducir el sesgo en las calificaciones predecir el rendimiento futuro de los estudiantes descubrir las brechas de aprendizaje generar contenido educativo personalizado fomentar el aprendizaje colaborativo existen y son buenísimos los tutores de inteligencia artificial y el mejor ejemplo es una aplicación gratuita que se llama Duolingo Duolingo es una aplicación que permite aprender idiomas en forma personalizada y gratuita y hay estudios porque como dice Ángel muy bien o sea nosotros venimos acá y podemos pontificar podemos decir 1, 2, 3, 25 qué sé yo pero cuál es la evidencia científica detrás de eso porque después de todo en la ciencia seguimos creyendo más allá de qué lugar estemos parados o en qué nivel enseñemos o en qué lugar de la industria estemos en la ciencia seguimos creyendo si Daily Motion no creyera en la ciencia el negocio hubiese terminado hace rato porque efectivamente los algoritmos predicen el comportamiento de la gente y hacen recomendaciones que a la gente le interese entonces la ciencia tiene que ser el basamento de lo que se llama ahora políticas basadas en la evidencia entonces en el caso de Duolingo por ejemplo estas investigaciones demostraron que 34 horas en Duolingo son el equivalente a un semestre completo de educación lingüística si yo puedo hacer en 34 horas lo que la universidad le lleva 120 o 150 o 180 hay algo que está muy mal porque en el caso del aprendizaje por idioma la inteligencia artificial te ayuda en un montón de sentidos yo estudié en París hace millones de años y iba a perfeccionar el francés recién llegado a una academia que había en París y una de las cosas que teníamos que hacer era mejorar la pronunciación y entonces hablamos y la profesora venía y nos corregía ahora eso es ridículo el software te lo hace mucho mejor vos hablás y el software te muestra la desviación de tus curvas respecto de la entonación y de una forma casi conductista uno puede buscar cómo empalmar con la curva para tener la pronunciación adecuada eso por supuesto nos sirve para saber quién es un héroe nacional por qué hubo independencia qué es el capitalismo y qué es la plusvalía eso no lo vamos a aprender en Duolingo pero tampoco lo vamos a buscar ahí entonces lo que creo que tenemos que tener en cuenta es son muchas dimensiones las que estamos viendo y una de las más tristes es que todos los sistemas educativos del mundo pero en particular los latinoamericanos gastan toneladas de dinero en formas de enseñanza que no sirven no funcionan y el peor ejemplo es la pésima enseñanza de matemáticas y la pésima enseñanza del lenguaje castellano en nuestro caso en la mayoría de los países de la región estamos utilizando métodos fonológicos los hemos abandonado por métodos supuestamente constructivistas y eso no sirve para la comprensión eso no sirve para la comprensión un momento Alejandro ahora sí entonces creo que tenemos que tener creo que tenemos que tener hay que multiplicar la potencia expresiva creo que tenemos que tener en cuenta múltiples dimensiones pero estar atentos resolvamos los problemas del aula tomemos en serio las evidencias científicas para enseñar matemáticas y enseñar lenguaje que es la base del aprendizaje de los chicos y tomemos en cuenta que está haciendo la inteligencia artificial que hace unas maravillas y unas cosas absolutamente increíbles y así como se habla mucho en educación virtual del blended el formato combinado que es presencial virtual en la educación del futuro vamos a tener un nuevo blended que es la enseñanza natural personal profesionalizada de personas enseñando a personas pero combinado con máquinas enseñando a máquinas que ya existe y máquinas enseñándole a las personas y ese blended es súper poderoso muy bien David hace un momento hablabas del tamaño de Dailymotion en este mundo de datos ¿por qué no nos aportas más información? bueno Dailymotion no es el tamaño de YouTube pero es bastante bastante grande imagínate tú son 3 billones de views al mes entonces 3 billones de views al mes es bastante bastante información cada punto cada view lleva el lugar el tipo de contenido la hora del día o sea todos estos puntos de datos que se están coleccionando imagínate tú mensualmente ponte ponte el caso de algo como Google que es enormemente grande son 100 billones de búsquedas al mes holy moly eso es bastante bastante información entonces los tamaños son enormes o sea por ejemplo yo estaba leyendo el otro día que creo que es Walmart que es una tienda ¿sabes? muy grande en Estados Unidos cada día son un millón de transacciones que ellos están evaluando cada día un millón de transacciones o sea algo como Amazon que tiene tanto comercio ellos tienen uno de los tienen tres bases de datos los más grandes del mundo o sea Dios mío estos son son enormemente grandes ¿no? esta toda esta data que existe ahí ¿no? dice Omanue III Omanue III dice con Big Data para la educación podremos estandarizar la educación en América Latina y el Caribe y estar más cerca de la patria grande de Bolívar Ángel tú que citaste a Martín te están citando a Bolívar Big Data es internacional es decir el acceso lo que estábamos hablando es consecuencia de que donde está la posibilidad hay quien dice yo doy lo que le gusta a la gente no, no pero tú tienes que darle también las necesidades que la gente necesita porque no es solo gusto puede gustarme mucho una cosa pero a mí me hace falta otra yo soy el que tengo que tener la capacidad de saber qué necesita mi gente y son interacciones de Bolívar es decir que esta es una herramienta que internacionalmente se puede usar yo decía que es cultura pero si tú no penetras ese mundo si tú no logras ensayar ese mundo si tú no logras interactuar en ese mundo nosotros decimos que la práctica es lo que colabora la verdad y para llegar a la verdad usted tiene que meterse en ese mundo pero hay quien no tiene posibilidad de entrar en ese mundo estamos hablando de América y América Latina América Central América Latina porque nosotros no podemos olvidarnos que hoy todavía hay tribu que existe en países nuestros tribu que no la hable de este mundo porque por favor y nosotros no tenemos que pensar en esas cosas también si tenemos que pensar en esa gente también porque existen están en este mundo pero aquí a 20 años lo que estamos discutiendo ya los profesores serán nativos porque los demás deben haber pasado otra tranquilidad entonces ya no habrá un problema de lucha entre nativos y nuevos nativos porque se sobreentiende claro la tecnología hoy estamos hablando de una tecnología ya mañana cuando salgamos de aquí hay una tecnología nueva dando vuelta en el mundo porque esto nos ha rebasado la vida si en este mundo ha sido tan rápido tan intenso que realmente nos ha sobrepasado hasta en la posibilidad de pensar como nosotros integrarnos de una manera científica a estas cosas y a veces hay gente perdida hay gente que no sabe y no solo con coger un celular y tener una línea de hablar por teléfono y buscar dos o tres herramientas hacer team como hacen los muchachos según los procesos que a ellos les gusta hay quien les gusta la cueva hay quien les gusta los libros hay quien les gusta la playa se llaman se conectan pero estas cosas se pueden usar en otros fines también manipulados porque también hay que pensar en la hondura de cosas que nosotros tratamos en las redes pero hay mucha manipulación también y hablábamos de la fake news bueno hasta donde llegamos y hasta donde no llegamos hasta donde está la cultura y la educación de que alguien pueda discernir si se está montando en un proceso de conocimiento que no es el real que no es el científico que no es el adecuado como se alerta como llega miren por eso decía que esto es un tema de carácter profundo y hay que establecer líneas que nos preparemos todos para lograr que sea una victoria porque es un problema de la humanidad muy bien les recuerdo que es importante que ustedes participen a través de redes sociales hashtag tvmorfosis arroba tvmorfosis Elena Castolo dice entonces se podría decir que los filtros que se utilizan pueden servir para combatir la intoxicación en que vivimos Alejandro si bueno como dice Ángel también y como dice David o sea los filtros siempre funcionan de las dos maneras pueden ser filtros que sirvan para homogeneizar o sea o pueden ser filtros que sirvan para heterogeneizar pueden ser filtros que sirvan para prevenirnos y pueden ser filtros que sirvan para domesticarnos entonces eso es una cosa que tiene que ver siempre tecnología y política van siempre juntas tecnología política y cultura van siempre juntas entonces no son cosas separadas o sea uno tiene que articular estas cuestiones de una forma multidimensional como decía al principio por ejemplo está escribiendo uno de los colegas de Telemorfosis que vive en Barcelona es Carlos Escolari y dice en Dubái esto lo puso recién en Dubái ya están implementando la primera policía 5G con inteligencia artificial y reconocimiento facial y una de las formas como la policía china desarmó las tremendas manifestaciones de millones de personas en Hong Kong fue por ejemplo impidiendo que se pusieran barbijo para de esa manera poder hacer con reconocimiento facial y poder identificar a los manifestantes y desarmar las manifestaciones entonces ahora tenemos la imagen con la que manda esto es un Robocop entonces esto es lo peor que puede haber en inteligencia artificial ¿no? represión control falta de privacidad etcétera y por otro lado nos muestra hay posibilidades de emancipación posibilidades de liberación posibilidades de complejización no se olviden que estamos viviendo en un mundo que es no tiene nada que ver con el mundo si nosotros tenemos 50, 60, 70 años cuando nosotros éramos chicos el mundo era mucho más simple era mucho más sencillo era mucho más si ustedes quieren rural en el sentido utópico idílico de lo rural el mundo de hoy es un mundo tremendamente urbano es hiperurbano recién nos estaban contando una experiencia muy interesante de Cuba que hay países que se han desenganchado se han desenchufado un poco de esta velocidad no necesariamente por opción a veces por necesidad pero existen otras formas de vivir que no tienen esta cosa hiper este frenesí esta neurosis hay muy buenos investigadores hay uno que se llama Nick Zricek y otro que se llama Gert Lobing que han escrito 100 libros acerca de lo que ellos llaman las plataformas nihilistas como estas plataformas gafas terminan volviendo a la gente neurótica la tecnología nos está neurotizando y al mismo tiempo la tecnología tiene posibilidades emancipatorias muy fuertes muy interesantes claro y hay más comentarios dice Díaz Marcelo 2020 cuál es el principal objetivo del Big Data si es que hay un objetivo como tal Harry Martínez dice excelente programa me gustaría saber qué políticas éticas están impulsando para el manejo de la información que generan diario miles de usuarios a través de las diferentes plataformas de internet sobre todo en la generación de contenidos educativos creo que en parte respondió Alejandro precisamente esta consulta que nos hace Harry Martínez pues el tiempo nos ha atropellado están pidiendo que pasemos ya a conclusiones del tema comienzo contigo David no siempre solo quiero recalcar un poco lo que está diciendo Alejandro digamos el Big Data la colección de datos todo esto es importante pero creo que es bastante ser muy prudente y vigente de toda la información que estás sacando y estás dejando que el mundo vea entonces especialmente si tenés 20 años estás estudiando acá es verdad que tengas que tener una concienciación de que a través de tu teléfono de tu televisor los asistentes de voz cámaras que están en el centro comercial toda esta data se está registrando entonces de verdad tienes que tener una conciencia de qué quieres transmitir al mundo porque tu prioridad pues ya no es la que puedes conocer y esas cosas que tenés ahí en el mundo que están ahí siempre pueden venir en un momento dado o a perjudicarte o a beneficiarte pero esa información está ahí entonces hay que tener mucha precaución con ese manejo de información muchas gracias David Ángel tus conclusiones si yo insistir primero que necesitamos estrategias reales responsables porque asumimos ante la sociedad una gran responsabilidad es la educación y la educación es una responsabilidad elevadísima no a la improvisación no a cuando digo improvisación es que todos creamos que lo que estamos haciendo es bien se tiene que tener un control un rigor un chequeo un muestreo para demostrar si el impacto es el real y es el que hace falta y por último yo diría en el proceso de enseñanza aprendizaje hay conocimientos de instrucción y hay conocimientos educativos la educación yo hablo de valores como la dignidad pensar nosotros como logramos en nuestros planes en nuestros programas a través de la digitalización lograr crear en las personas la dignidad el patriotismo el humanismo la solidaridad la responsabilidad la laboriosidad la honradez la honestidad el sentido de justicia que tiene que prevalecer en toda sociedad como lograríamos nosotros introducir estos valores en nuestros sistemas de enseñanza digital a veces vemos que uno escribe un mensaje a otro y se pierden las palabras ya las resumimos con K y tú dices bueno déjame cómo leo esto porque no entiendo lo que dijo uno al otro porque ya ni la literatura ni la escritura a veces en los sistemas digitales se han desplazado por nuevos escritos que no tienen que ver nada con la lengua española y ahorita Alejandro hacía alusión a esto y realmente hay que pasar un curso de no sé una nueva taquirafía en el mundo pero realmente estos valores como nosotros y es una pregunta que yo me hago y que debemos todos pensar en ella cómo introducir estos valores en todo este proceso de enseñanza aprendizaje en el mundo de lo digital muy bien muchas gracias Ángel Alejandro por favor tus conclusiones bueno empecé hablando de caja negra que la inteligencia artificial es una caja negra Ángel habló de valores recién y yo quiero despedirme con un video un video corto porque a mí parece que los videos y la serie de televisión son test proyectivos y en este caso particular que vamos a ver ahora es si la inteligencia artificial finalmente encarnara en androides de carne y hueso casi que estuvieran alrededor nuestro ¿qué pasaría? corre video por favor do you know where you are I'm in a dream that's right Dolores you're in a dream have you ever questioned the nature of your reality welcome to Westworld no orientation no guidebook all our hosts are here for you in this world you can be whoever you want are you real? well if you can't tell does it matter? well it's a trailer de Westworld se los mencioné ayer vean la serie completa la serie básicamente tiene que ver muchísimo con lo que creo que este telemorfosis apuntó que es hacernos preguntas si hay docentes acá y si hay alumnos la pedagogía de la pregunta es la única pedagogía que nos va a sacar del marasmo y de la insatisfacción y de la molestia en la que estamos insertos nunca hubo más información que ahora no sabemos explotar nunca hubo más contradicciones que ahora no sabemos qué hacer con ellas y sin embargo las posibilidades son infinitas pero lo impresionante de las series de televisión es cómo condensan en pocos capítulos la historia de la humanidad la historia de las preguntas de la humanidad y el lugar donde conviene recorrerlas con ellos porque así vamos a aprender cosas que jamás hubiésemos imaginado muchas gracias gracias Alejandro gracias David gracias Ángel Dariel Centeno como estudiantes y población en general que usamos la inteligencia artificial cómo podemos resolver el tecno analfabetismo y la falta de acceso a la información en línea Erick Hernández no creí que fuera interesante este tema gracias por la conferencia a todos los del panel y Elena Castolo dice me parece muy pertinente hablar del uso del Big Data excelente participación de todos en el panel muchas gracias a todos bueno con este programa estamos concluyendo ya Teemorfosis en esta edición nuestra número 30 la segunda que hacemos aquí desde Managua a Nicaragua y como hoy hablamos de información me permito despedirme con un episodio informativo precisamente en los 90 hubo un conflicto armado en Chiapas me apareció el ejército zapatista de liberación nacional ZLN me tocó como reportero cubrir el conflicto armado y cuando llevaba ya varios meses en Chiapas el conductor del programa de radio donde yo trabajaba me dijo que yo tenía tanto tiempo en Chiapas que podía despedirme hasta en Sotzil una lengua indígena de Chiapas yo le dije que ya hablaba Sotzil me dijo yo puedo despedirme en Sotzil le dije y me despedí de esta manera eso significa desde San Cristóbal de las Casas les habló el que hace la noticia eso lo dije hoy gracias al Big Data también ya me puedo despedir de ustedes en Garífuna una lengua que se habla acá en Nicaragua Saragu Seremei que significa muchas gracias Witi Ravangueyu y buenas tardes aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!